Yo estoy a cargo de las chicas del año pasado, este sería mi segundo año y competimos en la asociación pregaminense de volei y son chicas de 19 años para arriba, no menores, sino mayores y juegan en categoría intermedia. También vamos a arrancar con las prácticas de volei la semana que viene, el jueves a las 7 y media de la tarde, ya están todas convocadas para venir a ver si conformamos uno o dos equipos, veníamos jugando con dos equipos en dos categorías distintas y este año según la cantidad de chicas que haya vamos a ver cuántos grupos conformamos. Por eso tenemos que ir a la reunión de la liga para ver cómo se va a manejar este año, pero vamos a esperar que empiecen las prácticas para ver cuántos equipos hacemos. Es una competencia, sí, jugamos en la liga, pero es tranquilo, son categoría intermedia, la competencia no es muy fuerte, y jugamos con equipos de Pergamino y la zona, que están en la asociación de Pergamino, hay equipos de Colón, de toda la zona, supo estar Salto, pero ahora no sé, Arrecife, son todo equipos acá de la zona. La idea entonces sigue siendo divertirse más allá de la competencia y no hay un punto donde quieran llegar en este año, por ejemplo. No, más que nada, sí, desconectarse de la tarea diaria, son chicas grandes por ahí que trabajan, que están todo el día en la casa o en su trabajo y buscan con esto como una desconectarse de eso para hacer un deporte y divertirse. Contame cómo es el grupo. Sí, sí, al ser de pueblo son casi todas amigas, o la mayoría son amigas entre ellas. Sí, se torna muy divertido y alegre los partidos, las prácticas, está muy bueno eso.